Hablamos ahora de información que se desprende del mundo 2.0, está con nosotros Raúl Vaz. Raúl, buenas noches. Katherine, buenas noches a ti y a todos los que nos están viendo. Pues hoy me voy a involucrar un poco en los temas de nuestro experto en deportes, Fran Camilo, porque según se reveló a través del blog oficial de la red social Twitter, bajo el hashtag SB49, durante solo unas horas se recogieron 28.4 millones de tweets. El número lo convirtió el Super Bowl más mencionado en Twitter desde el nacimiento de la red social. El momento con más tweets fue a 20 segundos del final, donde se enviaron 395 mil mensajes por segundo. Por otra parte, cada vez es más común el uso de videos a través de Twitter. No es raro que la cuenta arroba NFL con casi 10 millones de seguidores los haya utilizado tanto. Los momentos que más generaron tweets fueron el momento final del partido, donde Malcolm Butler intercepta el pase de Russell Wilson, así como el momento en el que los Patriots le ganan a los Seahawks. Y por último, el final del mediotiempo, después del show de Katy Perry. Los jugadores más nombrados de los Patriots fueron Tom Brady, Rob y Julian Edelman, mientras que los jugadores más nombrados de los Seahawks fueron Marsha Lynch, Russell Wilson y Chris Matthews. Una vez más, quedó comprobado que el Super Bowl es el evento por excelencia más visto en la televisión, cuya popularidad se ve reflejada en las redes sociales, con números muy por encima de cualquier otro evento. Catherine, esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias por ver el video.